Música 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 Estamos internacionales Música Música ¡Arriba la gente, que son los perteneos! ¡Llévala, llévala, llévala! 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 ¡Muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Despacenme, Sofremi! ¡Sigan, vamos libre de tenis y pisar! ¡Muang! ¡Llevas, буду! ¡Muang! ¡Llevas, llévas, 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 llévas! ¡Muang! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están las señoritas en esa noche? ¡Vamos ver las chifonas! ¡Y el rico de las señoritas! ¡A ver dónde está la salsa feliz son! ¡Mi señoritas! ¡Y el chinguito de la rosa de los chifones! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Una bomba de los hombres! ¡Digan a la mujer! ¡Digan a la mujer! ¡Digan a la mujer! ¡Digan a la mujer! ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! ¡O lo que se llama el súper! ¡La colonia que se ve! ¡Para toda la gente de la casa! ¡Digan a la mujer!